¡Oberos, los mochangullosos! ¡Oberos, los mochangullosos! Compañeros de la Red Distrital de Barrios Futboleros en Bogotá, Colombia, desde el colectivo Grada Roja les enviamos un fraternal saludo lleno de esperanza y combatividad. Hoy queremos agradecerles por la creación de la Red Distrital de Barrios Futboleros, un proceso organizativo que entendemos como necesario para la actual Colombia. Un proceso donde muy seguramente muchos niños, niñas y jóvenes acudirán sin falta, porque bien decía Eduardo Galeano, el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Y ahora más cuando estamos hablando de un fútbol propositivo, de clase, como herramienta para la construcción de la nueva Colombia y en sí de la nueva Latinoamérica. El fútbol es nuestra bandera, es nuestro medio para organizarnos, así que adelante con ello. Esto no es solo una pelota y 22 jugadores en la cancha. Esto es millones de corazones que revolucionan pequeños mundos desde el vaivén del balón. Les recordamos que pueden contar con nuestro apoyo y acompañamiento. Desde Grada Roja les deseamos todo el éxito. Larga vida al fútbol de clase. Obreros, rojos y orgullosos.